Mami Buevale loca Paroñame la pierna Y muérdame la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Esto va Va Sansón Tú estás charica, lo que conmeli El gata El patrón Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Torreja en un BMW, toda la vaina con dedón Vive en un cazón con piscina en el millón Come de lo bueno, viste de lo caro Joven empresario que fuma buen habano Me ingase de zinc y me mojo cuando llueve Si me tiro palomina me quedo en el nueve Luchi con el billar, mafu cuando empeño Malleo si es que hayo Y si no hay torfeo Tú apuestas la carrera y practicas el polo Yo apuesto el más jodido y siempre ando en bolo Tú ruedas bajo aire, yo bajo el solanzo Tú bebes periñón y yo bebo agua en arro Ella loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella loca con sus tigres Tú suave Ella loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella loca con sus tigres Me tiene surtido Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Tú suave Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú la sacas de ese campo Yo la llevo a boca chica Tú la vas a acabar Yo la estallo en la matica Tú la ruedas a Tony Rom Y le gasto un billetón Yo vainita, villa, me guila, alto, chicharrón Ella loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella loca con sus tigres Con sus tigres Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Tú está chari con mili Manao Pila de mamberos machacando en baja Tú suave El patrón El kata Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú viajas pa' los USA Y te da buenos risón Yo viajo sin Ferreri Y me doy mi chapuzón Tú tienes dos mangados Sin embargo te di en borra Y nueve está por mí Porque tengo pila de cotorra Ella loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella loca con sus tigres Loca con sus tigres Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Viene mambo Oye pachi El nueve en allanamiento Y amanece en cuatro blocos El genuino Suave El kata El patrón, papá Manau Demasiada rabia No hay tutía familia El B-Music No te pongas bruto Que te la doy Dance Otra El gana El gana Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella se hace la luta Pa' cotizarse Conmigo en frente Ella se hace la gata En celo contigo Te corta real oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí Es que matas Yo sigo tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa En su bella Al lado mío Yo de ti no me voy Porque está pa' mí Ninguna va a poder quitarme Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Mientras haya de contarse Con todo este capricho Yo te llevo a un malecón Por un caminito Me dicen que tú no me hagas Con un rifle Porque me veo hablando Mamá, pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú tienes amor De mi traerte Compras flores Yo compro con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Cuando más raya es mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volar los ratatá No te ponga bruto Que te la mueves Loca Loca Él está por mí Él está por mí Y por ti, burro Eso es que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Sí